Buenas tardes gente, bienvenidos. Mi nombre es Clarita y esta es la cápsula de The Orquipalas donde oficialmente presento entonces las plantas para el sorteo de nuestros sábados de oro de lo que viene siendo entonces el 11 de septiembre. Como ya ustedes vieron el sábado pues obviamente pues yo les presenté cuáles iban a ser las plantas más o menos fue algo así bien como que bien rapidito y pues obviamente como todos saben que los lunes ya es oficial, los lunes es que empezamos entonces con la rifa como tal oficialmente vamos a ver a quien tengo por ahí, tengo a Olga Torres y a Rosario Isabel conectaditas por ahí buenas tardes, bienvenidas. Aparte de, esa es otra cosa que iba a comentarles, aparte de mostrarles ahora lo que son las dos plantas que tenemos dos plantas que son las plantas que van a estar participando para este sábado de oro del 11 de septiembre, pues aparte de eso cuando termine este live nos vamos rapidito para lo de las catleyas que espero ya yo no tengo a nadie más esta tarde que venga a recoger plantas así es que hoy, después de esto, vamos para las catleyas así es que ya lo saben este, vamos a ver a quien tengo por ahí tengo a Zoraida Rosali Nuevo Look, mira este calor gente, no hay quien lo aguante o sea, esto miren, miren, miren y eso que yo lo quería más corto y la chica me dijo, pero mira, no, no tan cortito no, yo, quítalo, quítalo quítalo ustedes no se imaginan, gente, lo que yo sudo aquí y todo ese pelo mojado así es que, se fue pelo ellos crecen así es esto gente miren esto estas son las plantas como les dije recuerdan que les había hablado de que no tengo este flor de estas plantas si sé que son de flores grandes la flor es grande pero es al ser unos híbridos bastante nuevos obviamente pues no tengo flor de lo que es el producto final recuerdan ustedes miren esto hermosa ocasión para mencionar esto ustedes recuerdan lo que yo les había hablado de la espata seca esto es una espata floral y está seca aprovechando aprovechando vieron como se dan las cosas esta espata floral está seca y yo no la corto o sea eso no se corta simplemente el bulbo como les he hablado el bulbo no está listo aún para dar la floración y lo que hace la espata es que se seca pero aunque la espata se seca no se corta porque cuando no se corta el bulbo cuando está listo ya para florecer de acá mismo sale la floración como ya se los mostré se los mostré en un en un post que con una planta de lo que eres la planta de Gustavo Vidal y se la mostré porque Vidal me envió entonces la foto para que yo la compartiera con ustedes y la planta de Vidal floreció floreció de una espata floral seca así es que miren esta es una de las plantas miren es una súper canasta miren raíces que lindas están ahí esta es una de las plantas que voy a utilizar ahorita dentro de un ratito para lo que es entonces la lo de las catleyas el taller esta es la otra esta es la otra planta so prácticamente aquí las dos plantas están igual so que aquí el primer premio o el segundo premio prácticamente es la misma canasta es el mismo tamaño así es que gente es exactamente lo mismo miren esto están espectaculares recuerden que los números siguen estando en un dólar o sea esto no cambia aún no cambiamos precio de números es un dólar nada más este el sorteo va a ser a las 5 de la tarde como siempre los sábados será entonces este sábado 11 de septiembre a las 5 de la tarde recuerden las reglas las personas que ya han participado y las que no pues obviamente las repito este el costo es un dólar usted va a enviar el pago al 787-506-864 787-506-864 si usted no logra coger el numerito aquí eso no importa usted simplemente entra a la página de The Orkis Palace y en la primera parte donde está el logo del negocio pues entonces ahí mismo en esa información está el número de teléfono y en la gran mayoría de casi todos los posts también está el número de teléfono entonces después que usted haya hecho su pago después de ahí usted va a enviar la evidencia me va a enviar evidencia a mí de su pago con una captura de pantalla que la captura de pantalla se vea completa gente no me envíe nada más que la parte de arriba del loguito del banco no yo necesito ver completo donde salga entonces que usted me envió el dinero a mí a Clarita Rodríguez y que se vea la fecha tiene que verse la fecha en la captura de pantalla entonces usted con esa captura de pantalla que me va a enviar me va a enviar su nombre y su número de teléfono no me envíe solo la captura de pantalla porque yo no puedo adivinar quién es tiene que darme nombre y número de teléfono porque así cuando usted se gana el premio pues obviamente pues yo me comunico con usted y le dejo saber que fue usted el que se ganó la planta se puede visitar su negocio alguien preguntó vamos a ver quién fue Carmen Elena pues mira Carmen Elena si tienes alguna planta que recoger como siempre lo he dicho si tienes una planta si pediste una planta o quieres ver alguna planta pues puedes venir obviamente con todas y las debidas precauciones aquí entra simplemente las personas que vienen juntas en un mismo vehículo no entra nadie más y prácticamente esto es por cita usted me tiene que llamar usted coordina conmigo si para entonces así sabemos si en ese momento yo estoy aquí o no estoy aquí como esta mañana esta mañana una señora me llamó y yo andaba por allá por el jurutungo viejo perdía en el jurutungo viejo andaba ya esta mañana y la señora me dice mira que que clarita tú abres hoy y le digo si yo abro hoy por la tarde ah pues vamos preparando que nos estamos preparando que vamos para allá y yo no yo no estoy ahí y me dice gracias a Dios que te llamé para no perder el viaje gracias a Dios que me llamó pero hay mucha gente que no llama entonces si usted no llama pierde entonces lo que es su viaje y su tiempo así que eso lo coordinamos seguimos entonces con lo de la la rifa recuerden entonces que después que usted me envía lo que es la evidencia su nombre su número de teléfono en ese mismo texto entonces yo le voy a enviar a usted los numeritos los números se escogen acá los números no lo escoge usted los números los escojo yo y es desde el número 1 hasta el número que llega en el momento cuando terminamos y cerramos a las 4.30 de la tarde del sábado yo le envío a usted sus números si usted jugó 2 dólares pues obviamente serían 2 numeritos que yo le voy a estar enviando a usted por ese mensaje igual que el que usted me envió ahí entonces yo le envío los números recuerden entonces que estas plantas no se pueden enviar por correo son plantas grandes son plantas en canastas solamente este sábado entonces las personas de Puerto Rico son las personas que van a estar participando de esta rifa porque obviamente al no poder enviarse estas canastas para Estados Unidos pues tristemente nuestros amigos y nuestros compañeros que están allá pues no pueden participar de este sábado así es que pero no se preocupen que vendrán más sorpresas vienen por ahí sorpresas y para el sábado entonces que viene si podrán participar las personas de Puerto Rico recuerden bien esto no se pueden enviar las plantas por correo o sea las personas que compren sus números tienen que saber que si usted se lleva una de estas plantas usted tiene que pasar por aquí a recogerla este ya hoy pasó por aquí a recoger la señora que se ganó el primer premio de este sábado pasado este hablé con la señora también ya que se ganó el tercer premio que entonces a esa persona pues yo se la voy a enviar por correo ya pagó su shipping pagó su manejo y se le va a enviar ya mañana si así Dios permite por correo Clarisa no se ha conectado conmigo ella sabe que se lo ganó porque porque Clarisa se ganó este el segundo premio me parece que fue si el segundo premio así es que Clarisa si sé que ella sabe porque ella comentó y dijo que muchas gracias que por el premio pero Clarisa aún no ha pasado por aquí así que la estoy esperando ah Clarisa ahí está estoy aquí ahí está Clarisa me deja saber entonces cuando tú vienes a recoger tu planta ahorita estaba buscando tu número precisamente para llamarte pero en esos cuando te estaba buscando el número pues me llegó alguien que venía a recoger y después me puse a bregar con todo esto para empezar a preparar para hacer el live pero nada sé que si sabes que te lo ganaste y que lo vas a venir a buscar donde estoy ubicada me están preguntando estoy en la urbanización Las Lomas en la 1686 en la avenida Américo Miranda en San Juan gente si usted entra a la página y en la parte del frente de la página abajo como en un cintillo dice información si usted toca ahí donde dice información usted va a ver mi dirección va a ver la dirección que yo le estoy dando ahora mismo y si usted viene por ahí y está perdida y a usted se le olvidó donde fue que yo dije que está la dirección pues mire entra a la página información y ahí le sale la dirección qué más les puedo decir de lo de la rifa algo que se me quede yo entiendo que ya nada repasamos lo que son el costo el número de teléfono que es el 787-506-864 usted va a enviar una captura de pantalla que es la evidencia con la captura que se vea bastante bien lo que es la fecha y a quien usted le está enviando que es a mí me va a enviar su nombre y su número de teléfono gente importante importante envíe nombre y número de teléfono que yo no tenga que estarle escribiendo y diciéndole mira el número de teléfono y a quién le voy a enviar a quién voy a anotar mire nombre y número de teléfono rapidito y ahí yo anoto sus numeritos y rápido se los envío y así entonces usted va a saber con cuáles números va a estar participando no se van a enviar por correo como ya lo mencioné la persona que se lleve una de estas plantas pues tendrá que recogerlas aquí solo personas de Puerto Rico lamentablemente los de Estados Unidos esta vez no van a poder participar quiero ver lo que estás rifando dice Elvira estas son las plantas como les dije no tengo foto de la flor son unas canastas estas canastas simplemente ya están listas esto es cogerlo aquí y usted ir y colgarlo en su casa a esto usted no tiene que hacerle nada más esto usted no tiene que trasplantarlo esto usted no tiene que hacer nada con esa canasta obviamente son unas canastas que usted va a tener que echarle agua y va a echarle abono y estar pendiente esta es la otra mirenla aquí son estas dos estas son las que están entonces para la rifa de esta alguien gente cuando yo estoy en el live empiezan a escribir no me escriban no me escriban porque no los voy a poder leer entonces me envían texto me envían mensaje no los voy a ver escriban por aquí escriban ahí que ahorita pues si alguna vez en algún momentito pues miro bien entonces lo veo ay miriel miriel enviándome fotito miriel me envía muchas fotos este gente gente terminamos esto por ahora quédense por ahí voy a terminar no me dejan ahí voy a terminar lo que es este live lo quiero hacer bien cortito porque sé que voy a necesitar tiempo entonces para lo que es el taller de las carleyas necesito que estén bien pendientes las personas que quieran participar que quieran verlo en vivo como yo lo hago no voy a sembrar plantas solo voy a decirles cuál es el riego cómo se tratan las carleyas cuál es la intensidad de luz que necesitan cómo se van a sembrar porque recuerden que ya yo tengo en la página ya hay que estas fueron las plantas en la página hay un hay un taller donde yo sembré estas plantas estas plantas son de las plantas que yo sembré ese día en ese taller creo que tengo un trajecito azul y me veo gorda en eso uy pero yo no estaba así señores créanme en la cámara en la cámara en la cámara mira el otro día déjenme sostener esto acá que les voy a decir les voy a decir el otro día vino una señora aquí y me dice ay pero tú tan gorda que te ves en esos lives y yo o sea mi autoestima gente estaba allá abajo en el piso y yo en serio y me dice nena te ves bien gorda y yo en serio yo me quería morir gente me quería morir pero miren esta fue una cuando yo tenía ese traje azul que yo hice este video ese video esta y la otra que son las que se van ahora son las que se sembraron ese día así es que miren como están estas plantas ya así es que estas son las que se sembraron ese día y son las que entonces van a estar en la que delicada verdad ah pero si yo les cuento si yo les cuento otra cosa otra vez una señora otra señora también que vino me dice gente lo primero que hice fue que cuando le abrí el portón le dije hola bienvenida como está y me dijo ay pero que chispo de mujer tú eres ay pero yo te hacía más grande y yo yo me quedé en una pieza me dijo en mi cara me dijo que yo era un chispo de mujer que ella pensó que yo era más grande yo no sé si ellas estarán las dos que estoy mencionando obviamente no recuerdo los nombres de ellas de verdad no los recuerdo pero si ellas están por ahí conectadas o en algún momento ven en live van a saber que fueron ellas una me dijo chispo de mujer que yo que ella pensaba que yo era más grande y la otra me dijo que yo me veía bien gorda 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 pero nada cosas que pasan el perfume bueno viene en frascos pequeños dice Lissette Ramos y el veneno también así es que tú has visto Lissette y me refiero a ti por el comentario tú has visto los frasquitos estos que son así los que usan en las telenovelas que te cogen y son como unas botellitas así y te ponen un par de gotitas y al ratito tú estás pues algo así ay el calor gente me muero de la risa este bueno vamos a terminar vamos porque es que yo entiendo si yo entiendo porque es que a ustedes les gusta estar en el live por la chachara y por lo que se lo gozan pero vamos a terminar este live vamos a acabarlo ahora porque necesito entonces empezar con lo que son este lo que es el taller de las catleyas para explicarle a ustedes porque tengo mucha gente hay mucha gente que está aún perdida con lo que es el cultivo de las catleyas así es que me voy vamos a dejarlo aquí y seguimos en la chachara en el otro en el próximo taller los veo ya mismo bye 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 y ¡Gracias!